Mano para el gol, pero entonces algo más severo tendría que haber hecho Pechota si se dio una mano intencional que termina en gol. Pero también va con el brazo arriba el árbitro, como marcando posición adelantada. No entiendo. Hay que repasar este fallo, por favor. Saca con todo Lolo el tiro del jugador celeste, ese balo celeste del cielo. Hasta que Ferrero con una volea imperfecta la manda hacia atrás para su arquero Carrizo. Después del gesto de golpearse las manos hizo el gesto de la posición adelantada. Correctamente cobrada. Pero fue Mano. No, cobró offside. Bien, va la pelota, pero ¿por qué se golpeaba una mano con la otra? Vino para Pavone en la media luna del área, tiró gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Mariano Pavone de media vuelta en la media luna del área. Sacó el remate bajo sobre el caño izquierdo. Tremendo gol del tanque Pavone. River carga su tanque de ilusiones. River 1 Belgrano 0. Cinco minutos y medio de comenzado el partido. Un tanque, un rayo, una exhalación. La cubrió con el cuerpo, giró para su pierna derecha. La puso abajo contra el caño izquierdo de Olave. Un minuto de tensión y así será toda la tarde. River logra ese gol tempranero. River. Gracias por ver el video.